Gracias. 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 que es obligar de intervenir en la Ouyá y decir que no hay nada más que la Ouyá, que no hay nada más que la Ouyá, porque hay muchas poblaciones haitienes que tienen vaca de ocupación como la Ouyá. Bueno, yo estoy hablando de todo lo que dice en la radio y en los oficiales. Hay gente que me ha hablado con ustedes en el canal de Live Live, que me ha preguntado si hay un trabajo que ha hecho. Para que haya un ministerio, un parque, un PNH, para que haya una zona grave, pero ¿cuál es una zona grave? ¿Cuál es la zona de las personas que están susceptibles? ¿Cuáles son las víctimas? ¿Quién es capaz de responder? No es un rigoroso, sounds y que hay algunas cosas que no necesitan, ¿cuál es la zona de las personas que están en ella? . . y casse la bouche Quarways C'est de la Carmuniom que la generación de la genderación que queremos En Pabre un gran avión En Pabre un gran avión Milaje y dios No no, hay más que el coté hay que el coté No hay más que el trabajo, no hay más que el tabar Porque había un grado que el rapido delisson Sin embargo, hay que hacer el gran avión Tudes cosas que el filtro de la provincia ticket a de nuevo al cielo Vamos a ciblar el coté A determinar que nosotros nos dicen eso, eso nos va hacer estratégico. El ministro, ¿cómo va a hacer eso? Vamos a hacer el deporte, que hay gente que está en el deporte. Ahora, ¿cómo va a hacer el deporte? ¿Nos tenemos que hacer esta deporte? No, no, voy a decir... No, tengo que hacer la deporte. Pero acuérdense, no hay una estrategia de deporte. No hay nadie que está en el deporte. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.